qué tal amigos cómo están buenas noches ahora traigo para ustedes algo único diferente un producto nuevo que estaba manejando viajo méxico y sobre todo una nueva experiencia ya conoces chihuahua ya te da la oportunidad de viajar en el chepe bueno yo les voy a decir que sí pero bueno se los voy a compartir para que vean que es una experiencia diferente a algo único y en esta ocasión vamos a hablar de este tema para que ustedes tengan más productos su agencia y de verdad tengan opción de ganar un poquito más así que quédense les conviene y en esta ocasión estamos con nuestra amiga selene bailón que viene de la empresa en tour promoviendo este maravilloso todo está más este maravilloso destino que el chihuahua y bueno muchas cosas bienvenidas muchas gracias por la invitación yo encantada de promover este destino sobre todo porque lo amo cosa es uno de mis lugares favoritos y que te puedo contarnos y ya lo conoces entonces que te puedo decir de que no estés maravillado de las vistas de todo lo que nos puede ofrecer en el estado de chihuahua definitivamente constantemente digo méxico tiene tantas cosas lo tiene todo y esta parte del norte del país esta sierra maravillosa de chihuahua que realmente vives una experiencia y luego también depende de la época que va si va a ser en invierno si va a ser en verano también se transforma y son experiencias diferentes pero a las dos las puedes vivir aquí en méxico y bueno con todas estas opciones que podemos tener de tours de lugares de de cosas que vas a poder hacer si es que te animas a vivir la experiencia de chepe y de la sierra taromara de chihuahua así es por ejemplo tú que recomiendas o porque te encanta chihuahua que lo que ha descubierto bueno excelente la muchacha de chihuahua la muchacha de chihuahua la muchacha de chihuahua esa la muchacha chula de chihuahua me vendió una machaca una machaca me vendió la muchacha chula bueno así va pero que padre que padre tener este mantenerte así como una digna representante del estado de chihuahua y bueno yo sé que hay muchas cosas que vivir en chihuahua y no solamente la parte de la sierra en otras partes que ya por ahí estuvimos en el desierto también ya transmitimos por ahí un programa en esta parte de del desierto pero esta parte emblemática de la sierra que mucha gente quiere conocer y que se está poniendo allá de moda no si tiene bastante demanda es un destino que bueno ya los clientes ya están un poquito cansados de repetir la playa no ahora lo que buscan es un destino diferente y ahorita el chepe o barrancas del cobre pues está de moda no que buscan la naturaleza sobre todo lo que nos puede ofrecer este destino no es nada más pues las vistas de la gastronomía en la historia tenemos historia en chihuahua también visitamos museos tomamos el tren que mucha gente busca el tren que es como que quiero ir al chepe tradicional es como típico así es las barrancas las actividades la tirolesa el teleférico o sea es como que un paquete no de este todo este plus que tenemos en el estado de chihuahua y cuando ustedes sabidos que siempre están buscando alternativas opciones diferentes productos nuevos para su agencia de viajes para que su cliente llega a su agencia se siente y les pregunta oye ahora dónde me recomiendo viajar creo que es una opción para que ustedes también digan lo manda chihuahua de veras que viva y bueno si estás en guadalajara o la ciudad de méxico en algún punto donde los puedan mandar vía aérea hay varias opciones que se pueden manejar para este turno podemos iniciar desde chihuahua o podemos iniciar desde los mochis también verdad son dos alternativas porque el circuito que hace chepe desde los mochis hasta hasta cril y regreso más o menos o cómo se pueden vivir esas experiencias como las recomiendas un poco más perdón si mira tenemos la opción de que lleguen por chihuahua salgan por los mochis o lleguen por chihuahua y mismo regresen por chihuahua o como comentaste lleguen por los mochis y regresen por chihuahua aquí varía mucho el tema de los vuelos pero el más común o el que 100% nos compran es el de chihuahua chihuahua o chihuahua los mochis así es chequenlo bueno ustedes que son expertísimos en el tema de los vuelos chequen por ejemplo un vuelo a guadalajara vamos a poner ejemplo guadalajara guadalajara chihuahua chihuahua guadalajara yo acabo de tener la oportunidad de ir bueno ahorita les presumo para conocerlo y salió muy barato el costo del vuelo bueno pues con la aerolínea esta que está volando se llama volaris volaris este tiene un vuelo directo buenos horarios muy buenos horarios sale de guadalajara chihuahua en la mañana y regresa chihuahua a guadalajara en la noche entonces eso permite que tengamos más tiempo para disfrutar de este tour si lo quieres hacer de tres días si lo quieres hacer de cuatro días de cinco días dependiendo así que los días que le quieran incorporar en la forma en cómo lo podemos hacer pero si lo quieren hacer de otra forma iniciando los mochis también guadalajara los mochis tenemos vuelo si o si lo quieren hacer día terrestre o quieren llevar un grupo y a veces les digo pues vayanse por Mazatlán pero es un poquito pesado no? si lo han hecho pero llegan a Mazatlán a la playita un día y luego continúan al revés etcétera lo pueden combinar y ya en los mochis inician el tour lo pueden regresar a los mochis o así que hay muchas formas simplemente acérquense con nosotros a Viajo México y podemos decirles las opciones de acuerdo también a lo que su cliente busca o a lo que ustedes quieran hacer para que el cliente tenga la mejor opción o la parte también más económica buscando sobre todo por el tema de los vuelos no? si claro no de hecho tenemos paquetes para todo tipo de clientes no clientes o hay clientes que dicen bueno yo quiero viajar pero nada más como que dicen que me acompleto no? o sea que trae un presupuesto podemos hacer un presupuesto sin ningún problema para todos los tipos de clientes no? o hay clientes que viajan un poquito más VIP que dicen bueno yo quiero que me consientan un poquito más yo quiero los hoteles pues de categoría más alta entonces hacemos todo tipo de cotizaciones yo sé que a ustedes como agentes les preocupa un poquito vender este destino porque no lo conocen pero siéntanse en confianza están en las mejores manos así es amigos y yo que les puedo decir ya viví la experiencia es más por ahí grabamos un vlog en el destino la pasamos increíble y sobre todo grabamos para que ustedes tengan más material y lo puedan utilizar para vender así es que aquí les voy a dejar la liga para que se vayan a verlo y chequen todo lo que hicimos y lo que pueden recomendar pero si lo quieren vivir estén al pendiente porque por ahí vamos a hacer un fan free también para ustedes pero por lo pronto los invito a que vayamos a ver este video y bueno ahora si de sobre de eso díganme que les pareció o que opinan o díganme quien quiere ir para anotarlo para que se vaya con nosotros al siguiente viaje a Chihuahua así es que vamos a ver este video vámonos yo cada vez más me enamoro de mi México de verdad que esto es como decía uno la cereza del pastel no tenemos muchas cerezas muchas cositas que vamos acomodando y adornan realmente la posibilidad de viajar y ahorita lo que acabamos de ver en Chihuahua wow si es una experiencia de verdad diferente el poder convivir compartir en comunidades diferentes la comunidad tarahumara bueno la menonita la menonita tenemos tres culturas en Chihuahua la menonita la tarahumara y la mestiza así es entonces con todos ellos es único porque cada uno tiene sus propias tradiciones no y costumbres y por ejemplo para hacer es vamos a hacer un tour básico para que ustedes amigos se den una idea de lo que se puede vivir hacer la experiencia que bueno es la que yo acabo de vivir hace poquito también hace escasos 15 días que anduve por allá y que bueno y que tal no feliz feliz de la vida me encanta yo disfruto como niño chiquito todo todo y aparte me dejo sorprender siempre desde la naturaleza desde la gente desde la comida todo a mi me sorprende porque para mi son experiencias incluso nuevas y pero por ejemplo para platicar de este tour que hicimos vamos a platicar amigos para que más o menos se dan una idea nosotros lo hicimos volando a Chihuahua iniciamos en Chihuahua ahí nos recibieron y fuimos a recorrer toda la ciudad de Chihuahua fuimos a ver ahora si queda el museo de Pancho Villa el museo de Pancho Villa ahí donde viene su recámara su cocina el carro de hecho donde fue este fusilado y te van platicando un poquito de la historia no que te van envolviendo te van envolviendo te van llevando a esa época yo disfruto mucho yo te puedo decir que visito el museo cada tour como no sé más de 20 veces ya te lo sabes ¿verdad? pues ahí más o menos porque cada guía tiene su historia diferente algunos le mueven un poquito entonces ya no sabes cuál es la verdadera o cuál es la mentira entonces yo siempre voy con el guía y siempre aprendo algo nuevo siempre siempre algo nuevo o algo que vas distraída y no te fijas en pequeños detalles y siempre me llevo algo nuevo siempre y esa parte de la historia de Doroteo Arango alias Pancho Villa que fue el único que ha entrado a Estados Unidos a darle la mouse a los gringos que de repente pensamos que siempre ellos nos están jodiendo pero mira aquí fue los que admiramos héroes que entraron y así que fueron a desquitarse un poquito de todo lo que nos han hecho acá los gringos pero es parte de la historia es parte de por eso lo estaban siguiendo por eso se les escabuía y realmente pues es parte de esa tradición de conocer en Chihuahua esta parte y lo tenemos todos... en esa emoción. Así es. Y luego la ciudad, a mí me encanta la ciudad de Chihuahua. El Palacio de Gobierno, sus murales, los murales que tiene increíbles, esa catedral tan bonita que ya enfrentito hay un kiosco y ahí algunos alcanzan a sacar todas las fotos increíbles también de lo que es Chihuahua, pero aparte su gente. Bueno, aquí tenemos una digna representante de allá, pero su gente tan cálida, tan entregada, tan, pues no sé, tan. La intención es hacerlos sentir en casa. No piensen que nada más es un viaje, que lleguen y los hagamos sentir en casa, que sientan ese apapacho, ese chiquearlos, consentirlos, es parte de nuestro trabajo, nuestra labor. Me gusta, me gusta porque llegas a Chihuahua y sí, donde quiera que vas, la gente te informa, te orienta y te sientas realmente en casa, como dices tú, con esa calidez y que puedes ir a disfrutar tantas cosas. O sea que Chihuahua realmente como ciudad sí tiene muchas cosas que conocer, hasta el shopping, me encantó ir a estar allá en Chihuahua. Y bueno, y ahí nos podemos ir a otra ciudad que está cerquita, que cuánto, que es como 40 minutos, la distancia de Ciudad Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc entre 40 minutos, una hora, dependiendo de qué velocidad vaya el chofer, ¿no? Ahora, quieren conocer una comunidad pura, realmente la comunidad menonita, ¿verdad? Que no se revuelve entre las razas, no se revuelve con nosotros y por eso vemos que se parecen la mayoría, porque precisamente cuidan esa raza, ¿no? Es otra experiencia. Ya últimamente, bueno, ya hay menonitas liberales, ¿no? Que ya no están con la tradición, entonces ya los liberales ya se casan con una simple mortal, con un mestizo, ¿no? Pero sí, en teoría se supone que no se mezclan con las demás culturas, entonces únicamente son ellos. De hecho, es una cultura europea, ¿no? Que vino... Alemania, así es, Alemania. Alemania y que viene, entra por Canadá, creo, y por ahí empezó a moverse y que se queda en lo que es Ciudad Cuauhtémoc y ahí empiezan a hacer de esa comunidad. Pero son muy trabajadores. Muy trabajadores, entramos a las casas, o sea, es una casa como es la casa de un menonita, que es un museo también ahorita, y vemos cómo la mujer siempre ha tenido su parte del hogar, de cuidar a los niños, de cómo van haciendo esa educación de esta... Que es como... yo diría tribu, pero no. Es como esa comunidad, ¿no? Esa comunidad menonita de entre ellos mismos, hasta la forma de vestir. Yo digo, ¿y por qué usted no ve la bola? Sí, tienen su propia escuela y sus propias iglesias, entonces ellos son como que muy exclusivos. Ellos solitos no se mezclan con los demás. Así es, y luego tenemos los quesos tan ricos que hacen. ¡Ay, Dios! Los quesos, los productos hechos por los menonitas, comimos pizza, estaba deliciosa. Y a mí me pasó algo muy triste, compré unos quesos, dije, ¡ay, voy a cenarme unas quesadillas y con una salsita y así! Y que se le pierden. ¡Se me perdieron! Se me quedaron en el taxi, entonces, pues muy triste, no los pude localizar. Los traje desde muy lejos y ya me quedé sin quesos. Es la historia más triste que me ha pasado. Por parte de aquí, nuevamente por esos quesos. Sí, voy a ir y ahora sí los voy a cuidar como si fuera mi teléfono, ¿no? No los voy a soltar. Pero bueno, para hacer esos estudios de Chihuahua nos podemos mover a Cris, por ejemplo, o a Ciudad Ocautemun, hasta Cris, en vía terrestre. Bueno, todos vía terrestre me refiero en transporte, en camión y posteriormente en Cris podemos empezar la travesía también en el tren, el famoso tren que es el Chepe. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver este video? Eso es una parte del Chepe, pero en invierno. Es lo que les digo, es la parte dual de las temporadas en las que podamos ir a Chihuahua a conocer una parte nevada, que bueno, si tenemos la suerte que está nevada. Eso es lo que van a ver cuando está nevado con el Chepe. Y bueno, vamos a ver muchas cosas. Para que alicen sus chamarras. Así es. Vamos a verlo, ¿te parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hablando de experiencias, ¿qué tal esta experiencia de vivir? Esta parte de la sierra nevada y luego en el... Imagínate el escenario. Yo ya me vi otra vez con mi chamarra y mi termo de café. Bueno, si creen que nomás van a ir a Suiza a ver la nieve de esta forma, aquí en México la tenemos también. Para que ir tan lejos y tenemos lo más maravilloso en México. Si tenemos suerte en enero es cuando es neva, ¿no? Sí, enero y febrero la probabilidad de nieve. Entonces, por ejemplo, ya nos movimos hasta Krill. En Krill vamos a ver una gama de vistas, un lago increíble. El lago de Areco. Las cuevas. ¿Qué podemos ver en Krill? La respuesta es de Krill. Mira, ¡ay! En Krill podemos ver el lago de Areco. El lago de Areco. Ahí les vamos a mostrar unas imágenes. Está hermoso. Yo me tomé unas fotografías ahí y de hecho yo me quedo contemplando el paisaje como 20 minutos. Así como que me separo un poquito del grupito y aquí déjenme como que meditar, ¿no? Porque está muy bonito ese lago. Tenemos el Valle de los Hongos, de las ranas, que son formaciones rocosas. Visitamos la cueva de Doña Petra, que es una señora, bueno, ya ahorita quien lo dirige pues son sus hijas. La señora lamentablemente pues falleció. Es una cueva que se ve cómo los tarumaras viven. O sea, cómo es su tradición, cómo ellos viven tal cual, ¿no? Ellos tienen ahí sus artesanías y nos invitan pues a observar cómo ellos viven al día a día. También tenemos lo que viene siendo la misión de San Ignacio. Son donde ves allá las tarumaras correr, que se acercan con sus artesanías. Artesanías, exacto. Podemos saber, hay muchas artesanías. Entonces, para los clientes que quieren convivir con los tarumaras, es de punto ideal, creo. Así es. Hoy te comentó la cueva a Doña Petra, ¿qué crees? Me tocó conocer a Doña Petra. Sí. Me tocó conocer a la señora. Está comiendo sus rituales, es una tortilla tostada. Sí, y la señora no se quería mover en la cueva, ella era feliz en la cueva. Y luego el gobierno le dijo, ok, aquí te damos un terrenito para que hagas tu casa. ¿Y qué hizo la señora? Pues que mis hijos hagan, pero aquí yo sigo en la cueva. Realmente es algo que sí es increíble, ¿cómo es posible que exista eso? Pero bueno, existe. Y como les decía, las vistas que tiene Krill, desde su laguna, del campo que tiene, de la misión, de los lugares, esos templos antiguos que todavía se conservan en ese lugar, pareciera que estamos en otro país, de verdad. Estar en Krill es, pareciera, Krill es parte de México, pero porque el concepto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir en otros pueblos de México. Así es. Entonces, dices, wow. Bueno, y si quieren ir a ver La Piedra de la Felicidad, vayan con nosotros, no les voy a decir por qué, pero es más simpática la piedra y todo uno le toma fotos de muchas poses. Y si saben de lo que estoy hablando, ustedes sabrán de qué, por qué vienen y comentan. Y si, bueno, pónganmele a ver qué opinan de La Piedra de la Felicidad, está divertida. Pero es parte de la parte turística que tenemos aquí en esta parte de Krill. Sí, sí, o sea, los turistas les dices tú, bueno, un hongo, y dicen, pues voy a ver unas platitas. No, no, o sea, ven la forma de la boca, las ranas, o sea, si se ven como ranas, también ven La Piedra del Elefante, La Piedra de la Felicidad, que dices tú, o sea, sí es la forma, o sea, sí dan la forma, no es como que tienes que ponerte este ángulo del otro para poderle dar la forma, ¿no? No, sí se ve, desde lejos, desde que vas llegando, ya dices. Pareciera que una rana. Un escultor las hizo, ¿no? Así es, sí, fíjate, es muy interesante. O sea, la naturaleza también hace su chamba de esculpir ahí cosas y de repente, ¿no? Así como las nubes de repente que forman figuras, ¿no? Que las piedras también tenemos esa parte, y las tenemos ahí en Krill, y es parte de este tour que hacemos. Y que, bueno, saben que lo van a encontrar en Viajo México. Vamos a estar subiendo información en la plataforma del circuito, de cómo funciona el circuito, para que ustedes lo vayan revisando y ustedes también se vayan familiarizando con el circuito y lo puedan promover adecuadamente. Y, bueno, así que con conocimiento de causa. Y si no conocen Krill, si no conocen Chihuahua, si no conocen este paquete, estén al pendiente porque nos vamos a ir de fan nuevamente. Yo voy a ir nuevamente al fan, ¿eh? Si me llevas otra vez, vamos otra vez. Claro que sí, nos llevamos de fama a todos. Y, bueno, si conocemos Krill, ya, hicimos nuestro tour en Krill. Ahora, bueno, hay mucha hotelería en Krill también, dependiendo de hoteles económicos. Sí, y muchas artesanías. De hecho, tenemos la calle principal, donde tenemos restaurantes típicos, tenemos todos los localitos que venden las artesanías. Los hoteles se encuentran en la calle principal. Entonces, tenemos muy fácil acceso para todos los clientes, ¿no? Lo que anden buscando es en la artesanía, cenar, ir a la plaza, ir a las letras, ir a la estación de tren. Entonces, todo está muy accesible. Y, bueno, de ahí ya tomamos el trenecito. Sí. Y nos vamos así directo hasta la sierra. Sí, hasta Barrancas. Hasta Barrancas. Otra experiencia, el cruzar realmente toda esta sierra talahumara. ¡Wow! Es una belleza. Es una belleza. Le recomiendo, váyanse en la ventanilla, casi con su cámara, por su celular, grabando, tomando fotos. Son unas vistas increíbles. No, si sacamos unas fotografías de revista, entonces no se pueden quedarse sin su fotografía. Entonces, el trayecto, simplemente el trayecto es una aventura, ¿no? Así es. Y la gente, o sus clientes pueden elegirse en primera clase, en clase ejecutiva o la clase turista, ¿no? Así es. Depende de lo que quieran gastar y lo que quieran disfrutar también, ¿verdad? Sí, también ahí en las instalaciones pueden tomar sus desayunos, snacks o bebidas. Ya el cliente lo que guste, pues, consumir ahí en las instalaciones, ¿no? Simplemente, pues, disfrutar del paisaje. ¿Y qué hacemos llegando a Barrancas? Bueno, disfrutar de toda esa sierra, ese lugar. Hay muchas actividades. ¿Podemos hacer la tirolesa y cruzar así tal cual, la barranca de lado a lado, viendo desde arriba toda esa inmensidad? No, bueno, está el parque de aventura, el parque de aventura, donde encontramos el zip rider, la tirolesa, el teleférico, la vía ferrata. Yo hice el zip rider, no, hombre, o sea, ya lo habían hecho anteriormente, pero le estaba platicando a Alfredo que se me volteó el... Bueno, como que la base en la que va sentada es como una canastita que va suspendida por la cuerda. Entonces, le estaba platicando que se me estaba volteando con el aire y yo grabando. Entonces, digo, ¿suelto el teléfono o jalo la cuerda o qué hago? ¿Y qué cree que es eso? Ni más que solte el teléfono. Entonces, son experiencias que, como les comento, son diferentes. O sea, ya tengo mucho tiempo que voy a barrancas, pero cada viaje me pasa algo diferente, algo que contar, ¿no? Como esta ocasión fue lo de los quesos, que fue que se me volvió la canastita del zip rider. Entonces, yo realmente sí me asusté. Sí me asusté, pero ya cuando llegué al... a mi punto final una experiencia más bueno ustedes pueden vivir esas aventuras pueden tener esas experiencias también en este parque aquí en la sierra pueden convivir con la gente con los taromaras de verdad que son excelentes personas llegan y se acercan, te venden sus artesanías te sorprenderá la forma en como viven, dices tú ay yo me quejo de repente cuando se me va el agua o la luz, que se yo sufro, la gente de verdad que allá vive de una forma y que es esto, mis respetos y aún así, y viven felices y caminan unas gracias de hecho en una de las ocasiones íbamos en un tour y llevábamos a uno de los guías, entonces iba en la camioneta y se topa un taromara y le dice, te doy ride, no, gracias tengo prisa, porque ellos agarran sus veredas, entonces a ellos les gusta mucho caminar, de hecho ahí en barrancas las casas están súper separadas y allá arriba en la barranca entonces, donde ellos agarran muchos senderos así es les encanta mucho caminar y las gorditas, que te parecían a los guisados ah si, la comida yo comí no como si es que la comida de ella está increíble de verdad, muy muy tradicional de esta zona y bueno, que les puedo decir no, si, o sea hecha a leña o sea, está la señora ahí haciendo las gorditas con los guisos de qué guisos que de chile chilaca de nopalitos de bistec de asado entonces, yo en esta ocasión probé uno de bistec de chicharrón prensado ah, está buenísimo buenísimo ya no sacó la amplia a los que no hemos tenido les recomiendo también que si me visitan barrancas no se pierdan de probar las gorditas de verdad hay tantas cosas mira, me tocó hospedarme en uno de los hoteles que tiene como un voladero sí, el divisadero barrancas o el hoteler el divisadero me tocó ver un espectáculo con la luna llena y me pensé en verano me tocó una luna llena que iluminaba la luna en lo que es la sierra porque no se ve nada ahí nada o sea, más que la luz de la luna en este caso y de mi teléfono y tantán era una fotografía increíble tomar ver la luna como iluminaba es algo pero más que fotografía la vista que uno tenía en ese momento es increíble la vista eso es lo que ya ya de ese momento con eso valió la pena el loco, pagué del viaje como les comento son tantas experiencias que pueden vivir en este tour en este paquete que se los quiero compartir y si ustedes ya lo han vivido pues también hagan sus comentarios para conocer cuál es la experiencia que han tenido ustedes en esta oportunidad de conocer Barrancas Barrancas del Cobre o Chihuahua y para que también nuestros amigos que no las conocen pues las lean vean y sepan qué pueden hacer o qué pueden compartir para sus clientes así que no se despeguen de con nosotros ten al pendiente porque vamos a hacer muchas cosas en este destino sigue con nuestra amiga aquí Selena que vamos a visitarla y bueno qué más te puedo decir yo creo que ya estoy puesto para que siga yo creo que el próximo año vamos a hacer por ahí algo para que estén pendientes los conozcan y de verdad no se la vayan a perrecer ay pues te agradezco se nos fue muy rato este programa platicando de esto yo me puedo quedar horas platicando sobre el destino es algo que me encanta estoy enamorada es una digna embajadora del destino disfruto cada punto cada alimento cada vista entonces quiero que ustedes también se enamoren del destino y lo promueven así es amigos así es que ya saben estén al pendiente toda la información o si no consulten a nuestra plataforma en www.viancomexico.com ahí van a encontrar también todos los paquetes hacia barranca de cobre pues muchísimas gracias gracias por estar en el programa aquí en tu casa de Arco México y gracias también a ustedes amigos que se han tomado el tiempo de estar con nosotros compartiendo este programa que de verdad me encantó y que podamos interactuar con ustedes con esta información y que ya no empiezan las posadas ya se nos viene el tiempo así es que amigos vamos a empezar ya nuestra temporada pues ya empezó diciembre con navidad pero nuestra temporada marideña y así todo el novenario y pues vamos a tener unas cosas con Viajo México para que estén al pendiente y bueno les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Punto de las Nueve de la Noche en su programa con Viajo México TV su amigo Alfredo P se despide y les recuerdo que nos vemos en la próxima gracias bye